Música 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 En este canal, en este pequeño ángel de los clubes, de unos ambos, de verdad. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! y un parque es algo convencido de que todo el tiempo y el pelo se desaparece todo el mundo y el brazo del derecho y el pecho es algo convencido y lo contrario es el reto de todo el tiempo Y a verlo con el rey El lujo de la clima, no puedo creer Le puso el rey Y un coartón de aguantar a tu paz Le puso el rey Y a verlo con el rey Y uno viniendo 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 Es música, música, siempre. Gracias a todos los presentes, esta noche es porque viene el joven Bob, guitarrista de Riff, y va a tocar acá, es un periquete. Gracias a todos los presentes. 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 ¡Slob! ¡Slob! Llevo, el tercer humano vive con razón de ser En sobra, palabras, un caso puede resolver Pero venga, tomada y tirando Todo se crea, es aburrido como un gol No sé si mi historia, mi vida y mi memoria Quieres reaccionar ahora sí Que me gustó la escuela, tu cuerpo nariz Y me intenta En los de sus manos siguen cruzando un poquito Si no se encuentran ché Su vida de arpegará Su vida de arpegará No sé si mi historia, mi memoria y mi memoria Quieres reaccionar así Luz de la puerta, su personalidad en el que está No sé si mi historia, mi amor y mi amor Quieres reaccionar ahora sí Cuidarte mirada No sé si mi historia, mi amor y mi amor Bueno, gracias a los chicos Que han hecho una fuerza también Se han sumado, han ensayado, han hecho las teorías Perfecto ¡Qué gracia! Porque, pero, más o menos, ya no se han explicado Y a los chicos, mi amor y mi amor Quieres reaccionar ahora sí Quieres reaccionar ahora sí Entonces, todo lo que está aquí Tu huevo en este lugar Y todo el trato de huellas Lo pido la humanización Tengo el fin de amor Tu amante de hecho Tu huevo en este lugar Tu huevo en este lugar ¡Gracias por ver el video! Me buscan a la igualdad de más bandas Es como incluye en los últimos años No olvides tus veces, jamás que aún no olvidas Soy aquel que me acorda su amor Me buscan a la igualdad de más bandas ¡Bravo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fuera! ¡Tengo white boy! ¡Adiós! ¡Fuera! Fue de control Los cargos Fue de control 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 ¡Bravo!